El sonido de la cumbia Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay Solo lo refleja el mar En mi vida se reflejará Y así me inspiro a cantar Oh, sí, está rica Te he marcado y registrado yo Aunque los busque en el cielo azul Te juro nunca los hallaré Oye mira, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!